Después de una reunión con los líderes campesinos en el tablón de Gómez que bloqueaban la vía Panamericana en el sector de Panoya, se logró llegar a un acuerdo que permitió el libre tráfico vehicular por ese punto. De tal manera que en el departamento de Nariño, en la vía Panamericana, no existe ningún bloqueo pendiente, es claro, está de lo que finalmente acabe de ocurrir en Mojarras, como es de público conocimiento, allí hubo una intervención de la fuerza pública, aún no hay un balance definitivo, sabemos que se ha abierto la vía, pero no sabemos otros hechos. El gobernador también informa sobre una azonada en el municipio de Leiva. Y me acaban de comunicar que se ha producido una azonada en contra de la policía y que amenaza con extenderse a otros puntos de Leiva. La situación, me dice el coronel de la policía, es sumamente preocupante. De igual forma, desmintió la muerte del personero de esta localidad. Acabo de hablar con el señor personero de Leiva y él es quien precisamente me hace el reporte de la situación tan delicada que vive en este momento Leiva. Al parecer los hechos se producen cuando retornaban los campesinos que de Leiva se encontraban en Mojarres. Asimismo, el gobernador anunció que la gasolina proveniente del Ecuador llegaría el sábado.